¿Qué es el caso de Consuelo de Lepián y Vida de Ribeiro? Y nos da mucho gusto que hayamos contribuido para que este caso se resuelva tras la preocupación de la señora Consuelo. Feliz y contenta y muy agradecida con el alcalde porque realmente cumplió con su palabra. Al día siguiente fueron, limpiaron el terreno, botaron todos los desperdicios, desperdicios, todo lo que había y el día de hoy están construyendo ya la pared. ¿Está más tranquilo? Por supuesto, gracias a él, gracias a él. Lástima que hace tiempo no fueron, pero ya todo está bueno. Bueno, ahora está, como le dije, más tranquila, pero quizás ya siempre con la preocupación de que aquellas personas irresponsables no echen basura en ese sector. Eso mismo, eso mismo. Así que le he dicho que ojalá le den la altura suficiente como para que no alcance un esto. No, después de la pared vamos a poner vidrio, me han dicho. Así es que estoy contenta en ese sentido y agradecida, como le digo, al alcalde y a ustedes, que gracias a ustedes se enteró, porque él mismo ha escuchado. ¿La vez la visto? Sí, y haberme visto. Así es que... El alcalde cumplió con su promesa. ¿Cómo? Cumplió con su promesa el alcalde. Cumplió con su promesa carta. Y darle una jaladita de oreja a los funcionarios, ¿no? Eso sí, a cada inspector para que cumpla con su obligación, como lo hacíamos en mi tiempo y sin ganar plata. Hay que salir más a recorrer las calles, como dice usted. Exactamente. Salíamos a hacer inspecciones. Entonces, donde había un terreno que no estaba cercado, lo mandábamos a acercar. Le decíamos que si no lo acercaban ellos, lo acercaba el consejo. Satisfecho de haber cumplido con usted y bueno, y gracias al alcalde que se solucionó este problema. Y gracias a ustedes también que tomaron interés en hacerlo tan rápido. ¡Gracias!